hola muy buenas va a evitar o va a evitar a bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de java hoy en concreto vamos a aprender la creación o en este caso de un array de objetos pues bien un array de objetos simplemente la propia palabra lo dice vamos a crear un array pero en este caso en vez de almacenar por ejemplo cadenas de caracteres números enteros etcétera vamos a almacenar objetos pues bien para ello simplemente debemos de crear dos clases en este caso yo he creado la clase persona aquí la veis y posteriormente la clase principal que va a ser donde tengamos nuestro método main pues bien para comenzar simplemente debemos de coger y dentro de la clase persona generar una serie de atributos que es lo que vamos a hacer ahora mismo que va a ser por ejemplo string nombre le ponemos nuestro modificador de acceso private vamos a poner nuevamente private in edad perdón y private double altura por ejemplo vale pues ya tendríamos nuestros métodos creados perdón nuestros atributos creados ahora bien lo único que debemos de hacer va a ser dos pasos más el siguiente que va a ser crear nuestro método constructor que va a ser el paso más importante dentro de nuestra clase persona y para ello pues ponemos public persona añadimos nuestro argumento o parámetro que en este caso sería nombre y edad y altura ahora lo referenciamos y decimos que dispunto nombre va a ser igual a nombre pues perdón ahí ahora sí dispunto edad que va a ser igual a edad y dispunto altura que va a ser igual a altura y hasta aquí todo correcto pues bien ya una vez nuestro método constructor creado lo que debemos de hacer va a ser lo siguiente vamos a generar nuestro que te eran 7 y para ello nos lo va a facilitar para no tener que alargar el vídeo nuestro nuestro entorno de desarrollo que en este caso es netbeam así que hacemos clic derecho insert code getter and setter seleccionamos todos los atributos y los generamos y como veis ya tenemos aquí nuestro getter and setter en este caso de nombre de edad y por último de altura nada más esto sería todo vale acerca de la creación de objetos por ahora dentro de nuestra clase persona ahora bien pues ya una vez dentro de nuestra clase principal pues bueno voy a borrarlo deberíamos de crear nuestro mente psvm tabulamos y ya tendríamos nuestro main creado y ahora lo que vamos a hacer va a ser generar nuestro en este caso a raíz de objetos pero para ello previamente voy a escribir la sintaxis para que la tengáis bien clara que va a ser la siguiente vamos a poner en este caso el nombre de la clase más en este caso el nombre que nosotros queramos asignarle nombre asignado más corchetes cuidado con esto más new para crear un espacio de almacenamiento y luego nuevamente pues vamos a coger y vamos a poner el nombre de la clase esto es bastante parecido como como ya sabéis a la creación de objetos normales sin el array y ahora únicamente la parte importante que va a ser más los corchetes con en este caso en este caso la dimensión y como creo que ahora mismo no estáis viendo vamos a coger y vamos a pegarlo aquí ahora sí y esta sería la estructura por una parte vamos a escribir en este caso el nombre de la clase posteriormente el nombre asignado y le añadimos unos corchetes seguidamente deberemos de poner el igual más el new nombre de la clase hasta aquí todo parecido o muy semejante en este caso la creación de un objeto normal y corriente y en este caso finalmente después de poner el nombre de la clase introduciremos nuestros corchetes y dentro de ellos la dimensión que queremos que tengan nuestro array de objetos pues bien para ello simplemente vamos a llevarlo a la práctica y vamos a hacerlo de la siguiente forma en este caso escribimos el nombre de la clase en este caso nuestra clase va a ser persona ahora el nombre asignado que en este caso nosotros vamos a generar por ejemplo o vamos a introducir un listado de personas pues en este caso ponemos por ejemplo listado personas hasta aquí todo correcto este va a ser el nombre de nuestro objeto y posteriormente añadimos nuestros corchetes le damos igual ponemos new nombre de la clase nuevamente y por último la dimensión dentro de los corchetes por bien en este caso vamos a suponer que queramos añadir tres objetos pues lo ponemos y como veis no va a generar ningún fallo y esto sería la creación de objetos ahora bien para introducir en este caso los datos de nuestras personas pues obviamente vamos a hacerlo de la siguiente forma ponemos listado personas abrimos y cerramos corchetes y dentro de este caso de los corchetes vamos a introducir el primer objeto en este caso va a ser el elemento cero puesto que la raíz como ya sabemos comienzan por cero y ahora vamos a darle a igual new persona y ahora deberemos de introducir en este caso los parámetros que hemos creado en nuestra clase persona si nos vamos nuevamente a nuestra clase persona como veis en este caso los atributos son nombre edad y altura pues bien ahora simplemente aquí le pasamos en este caso los atributos que en este caso pues va a ser por ejemplo juan de edad 64 años y de altura 1.67 vale hasta aquí todo correcto nos da un fallo aquí lo solventamos porque ha puesto un listado de personas además de personas y ya tendríamos nuestro primer objeto creado pues bien ahora simplemente vamos a generar en este caso el elemento número uno y vamos a coger y vamos a copiar y pegar esta misma línea para que os sea más sencillo ahí está y ahí lo tenemos en este caso simplemente deberíamos de este caso asignar elemento número uno elemento número dos y vamos a cambiar en este caso el nombre de los atributos en este caso va a ser juan va a ser por ejemplo marta y darío en este caso marta que va a tener una edad de 46 años darío que va a tener una edad de 51 años marta va a medir en este caso 1 con 56 de altura y la altura de darío que va a ser 1.88 vale hasta aquí todo correcto y ahora vamos a enumerar en este caso lo que habría que hacer en este caso esto sería el primer paso que sería en este caso la creación de nuestro array de objetos esto sería el primer paso posteriormente tenemos el segundo paso que es la introducción de datos de datos de los objetos ya creados a través en este caso de los argumentos de nuestro método constructor es decir los atributos de nuestra clase persona y finalmente para mostrar en este caso los datos que nosotros queremos o que nosotros vamos a generamos el array de objetos a través de un bucle si os dais cuenta el mismo procedimiento que anteriormente vimos en la creación de objetos y en este caso la impresión de los datos o de los argumentos recogidos en un objeto normal en este caso nosotros vamos a generar un bucle que en este caso va a ser el bucle for de esta forma pues ponemos el for tabulamos y ya lo tendríamos creado aquí lo tenéis y lo único que vamos a hacer va a ser lo siguiente en este caso vamos a editar o vamos a resolver mejor esto y como veis la condición va a ser o era mejor la de iba a ser menor que 10 en este caso iba a ser menor que listado persona punto len de esta forma nos aseguramos que recorra únicamente la dimensión que tenga nuestro array de objetos esto mismo lo hemos tratado anteriormente en los vídeos sobre la creación de objetos la creación de array como recorrerlo etcétera y ahora únicamente ya que tenemos creado pues nuestro bucle solamente habría que recorrer nuestro array de objetos en este caso ponemos un show y ponemos listado personas y en este caso nos va a recorrer y nos va a devolver todos estos datos si os dais cuenta pues en este caso nosotros cogemos le damos a clic derecho le damos a run file y como veis pues aquí tendríamos en este caso nuestro bucle en este caso correspondería a la línea 18 a la 20 que nos ha devuelto en este caso todos los datos de los objetos que nosotros hemos creado los cuales hemos introducido en un array de ahí que este vídeo pues sea un vídeo explicativo sobre los array de objetos así que bien espero que todo esto haya quedado claro próximamente veremos un vídeo en el que nosotros mismos vamos a poder introducir en este caso los datos de nuestro array de objetos es decir nosotros vamos a tener un objeto el cual no le hemos introducido aún los datos los atributos y nosotros mismos los vamos a solicitar por teclado y los vamos a introducir por teclado y de esta forma pues ya crearemos un objeto que nosotros mismos hemos introducido y posteriormente lo imprimiremos pero bueno esto va a ser en el siguiente vídeo espero que esta parte al menos haya quedado clara y si tenéis cualquier duda no olvidéis que a través de mi cuenta personal de facebook o bien a través de los comentarios de youtube estaré siempre para que para resolveros vuestras dudas así que bien muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!